¿Diosr? ¡Buah! ¡Qué rabia de gente, tío! ¿Se piqué un Kazadin de counterpeek, tío? ¡No, no, no! No me importa, Gilicia! Un Team TF es flash No me importa Oh wow, estás muy bien, no me importa. No, 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 no voy a jugar esta partida, que me suena la polla. Está bien, tenemos casa. Vamos a escalar, chicos. Solo sobrevivir, sobrevivir las lanes, todo bien. Pum. Dios, qué puta tilteada, de verdad. Put some Sakira and Muteal. No, no me importa. Healy, I'm so fucking tilted.